...vaca asegurando que desde el pasado 9 de febrero que tanto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como el gobierno de Miguel Márquez Márquez avisan que habrá refuerzos en los municipios de León y de San Francisco del Rencón tomando en cuenta la violencia que se vive en esta zona metropolitana. Desde entonces a la fecha ha cesado la violencia y han cesado los delitos. Bueno, yo estaba haciendo cuentas, platicando ahorita también con los compañeros. Cierre de mes y estamos a 28 de febrero, 32 homicidios. Más de uno por día, en León, solamente contando León. Más de uno por día y esto se equipara a los 32... Mucho más porque febrero tiene 28 días. Sí, claro, es como 1.2 homicidios por día tal vez. Y en enero fueron también 32 homicidios, pero enero tiene 31 días, ahí el promedio era más bajo. Entonces pues yo no sé cuáles sean las estadísticas que tenga el Secretario de Seguridad Pública, si son diferentes a las que nosotros vemos o en qué se basa para dar esta afirmación. Él dice que se están dando buenos resultados, que en materia de coordinación tanto con las policías municipales como con el nivel federal. No es que eso ya no más lo ven ellos, ya ni Márquez, porque ayer Márquez por primera vez acepta que tiene fallas en seguridad. Márquez no va a decir que es una catástrofe, como lo piensan los ciudadanos, pero es el tema de la violencia, es el tema de los robos a domicilios, es el tema de los robos a comercios, que están subiendo notablemente en León con el seguimiento que hace el Observatorio Ciudadano, se puede apreciar claramente. No hay estadísticas tan confiables en el resto de los municipios, pero suponemos que no es diferente. Y el asunto de los homicidios violentos vinculados al crimen organizado, Guanajuato ha repuntado por encima de muchísimos estados, estados que eran considerados delicados, peligrosos, ya estamos por arriba de ellos. Entonces yo no sé qué estadísticas ven Álvaro y Carlos Amarriz. Pues ahí está, si te parece vamos a ver el video de lo que platicó Álvaro con nosotros y es donde afirma que ha cesado la violencia. Adelante. Creo que todo homicidio, independientemente de las circunstancias en como se haya realizado, preocupa, como autoridades nos ocupa, y por supuesto que hay una actividad por parte de la autoridad en consecuencia. Desde el momento en que intervenimos, esta escalada en los homicidios dolosos cesó. No quiero decir que no haya un solo homicidio, pero sí cesó inmediatamente la escalada. Y la intención del Estado es llevar a los criminales ante los tribunales. También será parte de que nos marque el descenso en la presencia de la corporación estatal. No nada más se trata de dar seguridad, de dar vigilancia y de hacer detenciones, es también llevar a los responsables de los crímenes, llevarlos a los tribunales. El operativo especial este que anunciaron después de lo de San Francisco del Rincón tiene 15 días aproximadamente. Sí, lo anunciaron el 9 de febrero, entonces tiene 18 días. Y el fin de semana este que pasó fue violento. Muy violento. Fue altísimo de los atentados en Rivera de la Presa. Sí, otros multos en... Estos dos ataques a vehículos que iban un padre y un hijo en dos casos. Bueno, no veo por dónde pueda sustentarse lo que dice Alvarcávez. Pues es lo que platica. Dice por un lado que reconoce que se ha homicidios, pero por otro ve que está cesando la violencia. Yo tampoco entiendo muy bien cuáles son sus estadísticas. Lo que también aseguró es que el operativo va a ser permanente. No se van a retirar hasta que mejoren en materia de seguridad. Pero pues si está diciendo que hay una mejora, entonces habrá que esperar que ojalá no se vayan. Porque yo no sé si eso es mejorar e incrementar la cifra de un mes a otro. Pues no sé cómo lo voy a decir. No tienen una solución. Los operativos son reactivos y son una respuesta ante la presión mediática. Pero realmente no hay ni un análisis de lo que está pasando, ni una comunicación con la federación, entre los municipios y el Estado tampoco. No se han sentado a pensar cómo enfrentar esto. No. Hoy Carlos Amarripa también comentaba que estos incidentes violentos tienen relación con el consumo de cristal. Él dice que en los últimos años, que no en este sexenio, sino en muchos más años, se ha dejado crecer el consumo de droga, particularmente de cristal. Se ha dejado crecer así como quien sabe quién. Sí, como si no fuera su responsabilidad. O sea, él acaba de cumplir ocho años de procurador. Sí, como si no fuera su responsabilidad, no tuviera nada que ver. Se ha dejado crecer el consumo de cristal. Y bueno, la distribución de esta droga es lo que ha generado el conflicto en las plazas aquí en el municipio de León y en San Francisco. Es lo que platicó Carlos Amarripa sobre el tema. Muchas explicaciones, pero muy pocas acciones y menos soluciones. Carmen, gracias. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes.